Yo soy empresario y a raíz de toda la polémica que ha habido ahora en España con la electricidad es una vergüenza que estemos tan mal informados por los científicos porque indudablemente el problema de la electricidad, los empresarios sabemos bastante el problema que está creando y que va a crear a las empresas españolas. Algunos científicos divulgan muy bien, otros lo hacen muy mal y otros sencillamente no les apetece hacerlo porque no les han enseñado, hacen otra cosa. ¿Quién debería divulgar? Hombre, los medios de comunicación y los profesionales de los medios de comunicación que se acercan bien informados a los problemas de todo tipo, también los científicos. En ese sentido debemos divulgar los divulgadores, yo lo soy. Respecto a la electricidad, pues hay una parte que es estrictamente económica donde las compañías eléctricas son las que mandan y por tanto nos han llevado al huerto a todos cuando lo han querido, al político, al economista y por supuesto a los científicos que bastante se dejan con trabajar en lo suyo. Y al final las compañías eléctricas no querían tener ni eólicas ni fotovoltaicas. Eso ha sido una imposición de la Unión Europea para reducir nuestra cuota de CO2. Si todos los kilovatios hora que producen los molinillos y las placas solares, las placas solares es lamentable, los molinillos no están tan mal, pero bueno, los molinillos producen mucho kilovatio hora, pues eso no los tiene que producir con carbón y por tanto te ahorra el CO2. ¡Mentira! Porque ahora la pregunta es que tenemos que tener las dos cosas porque los molinillos cuando se paran y tú quieres encender la luz, no hay luz. Con lo cual tienes que tener centrales de carbón y nucleares, que son las más continuas, la que tiene el factor de carga más permanente, más del 90% para nucleares, son realmente la reserva. Bueno, eso y las hidroeléctricas que apenas llegan al 17%, los nucleares también por ahí andarán al 18-20% según los años. Entonces necesitan el carbón, necesitan los nucleares, necesitan las hidroeléctricas y además tengo molinillos para cuando hay viento. Y cuando hay viento resulta que tengo demasiada electricidad. ¿Qué coño hago? Desconectarlos. O mando la electricidad a Francia o a África. Y llevamos tres años siendo no deficitarios en electricidad, nos sobra electricidad y la vendemos a Europa o a África. Y dicen, hombre, coño, para eso no pongo yo tanto molinillo subvencionado. Porque esta es la clave, tú lo has planteado. El problema es que está subvencionado con nuestros impuestos. Y ahora que no hay dinero por la crisis, hemos dejado de subvencionarnos con lo cual has hundido a muchas empresas que se habían metido en ese terreno porque se les había prometido que se subvencionaba. El problema es vivir de subvenciones. En un mercado, si de verdad estamos en una economía de mercado, no hay subvenciones. Usted se juega al tipo, como empresario que es, y si es bueno, ganará dinero. Y si no, pues nada, pues le ha ido mal las cosas. En este sentido, por tanto, yo entiendo que es mucho menos contaminante producir un kilovatio hora con un molino de viento que con una central térmica de carbón china, donde el carbón se quema a la oestia y donde el humo que sale ahí es pestoso y venenoso y mortal. Vale. Pero nuestras centrales de carbón actuales son muy sofisticadas. Se lava el carbón, se desulfura, se le trofea y se le desmenuza. No se quema el carbón malo español. Lo compras porque no tienes más remedio. Pero no lo quemas. Compras carbón, fíjate, de Australia y de Sudáfrica. Que es buenísimo. Y que viene tan lejos y aún así es rentable. Trae de un barco. Y ese es el que quemas en las centrales térmicas buenas. Alguna térmica mala todavía queda, pero pocas ya. Que queman lignitos de mala calidad y tal. Entonces, claro, al final ya no es tan malo el carbón. Ahora tampoco es la panacea. Es el que más CO2 y el que más guerrería emite por kilovatio hora producido. Bueno, el gas. El gas es carísimo. Y es estratégico porque viene de África y cuando los países africanos se pongan tontos, los del norte de África, pues a ver qué hacemos con el gas porque los rusos también te hicieron el grifo. Bueno, vale, pues el gas es estratégico. Bueno, pues vamos a hacer perforaciones de gas que pueda haber en Tarragona. No, no. Que los pececitos van a sufrir mucho. Pues nada, fuera perforaciones y fuera ensayos. Claro, somos un mundo contradictorio. Y claro, en esto, ¿quién paga al final? La empresa y el ciudadano. Que pagamos de kilovatio hora tres veces más caro que en Estados Unidos. El biocombustible tiene ventajas y tiene inconvenientes. En teoría, un biocombustible es un combustible. La leña es un biocombustible. Yo quemo leña. Esa leña viene de un árbol. Ese árbol fijó el CO2 de la atmósfera mediante fotosíntesis y al quemarlo devuelvo el CO2 a la atmósfera. Es un ciclo cerrado. No aumenta el CO2. Estupendo. Vale. Pero para obtener rentablemente biocombustibles que puedas quemar en el coche ya no puedes hacerlo directamente con cualquier plantita. Son de estas plantas muy buenas. Con muchos polisacáridos que tengan capacidad de químicamente ser transformados fácilmente en algún tipo de alcohol que es lo que al final se convierte o en algún tipo de aceite combustible cuando lo sacas de una golea ginosa. Y entonces tienes que utilizar plantas comestibles que es lo desgraciado porque son las mejores para eso. El maíz, sobre todo. Claro, ahí tenemos un problema. Es que el maíz sirve para comer. Y para comer en los países pobres. Y entonces, claro, de repente, especulativamente, porque no ha faltado nunca maíz, pero especulativamente la tortita de maíz que se come en las zonas más pobres de México aumentó el precio siete veces cuando había igual de maíz que antes. Simplemente porque se pensaba que iba a faltar maíz por culpa de los biocombustibles americanos. Casi todo Illinois, Nebraska, Oklahoma están plantados de maíz tragénico. Ese maíz tragénico no es para consumo humano. Aunque yo lo he comido. Está estupendo. Pero, en cambio, se utiliza para biocombustibles. Claro, todas esas inmensas extensiones de maíz. Pero inmensas. No te puedes imaginar la de miles y miles de hectáreas que hay plantados de maíz en el centro de Estados Unidos son un negocio redondo. Y en Argentina pasa lo mismo. Son los dos grandes países productores de maíz tragénico. ¿Para qué? Para biocombustibles. ¿Dónde? En el mercado americano. Y estás privando de otro tipo de producto agrícola para quemar en el coche eso. Hombre, el ciclo cerrado no lo es tanto porque luego, en el proceso productivo del biocombustible, en el transporte y en el cultivo a gran masa, estás quemando mucho combustible tradicional. Y, por tanto, emitiendo mucho CO2. Luego, eso de que es de ciclo cerrado ya habría que estudiarlo. En fin, el problema es muy complicado. A pequeña escala, yo tengo un amigo que tenía una plantación en Córdoba, en el valle al lado del Guadalquivir, y tenía algodón y no sé qué, y el tío le echaba al tractor aceite de girasol. Y le iba muy bien. Le iba muy bien. Se le ensuciaban mucho los inyectores, de vez en cuando tenía que sacarlos y limpiarlos, pero el tío estaba acostumbrado a hacerlo y tal, y decía, yo decía, el coño, el aceite de girasol es muy caro. Y dice, no, no te creas. Aquí el litro de gasóleo estaba, entonces estaría, pues, al equivalente de 70, 80 céntimos de euro. Y el aceite de girasol le costaba un litro, un euro el litro. Pero, decía el tío, pero es que a mí me lo vende la cooperativa a medio euro. Me sale más barato el aceite de girasol que el gasóleo. Y me va tupendamente para el tractor. Claro, no salía en carretera el coche y le echaba gasóleo. Pero al tractor utilizaba... Y de esto, estoy hablando de un programa que yo rodé para televisión hace por lo menos 18 años o más. Claro, los biocombustibles no es ninguna novedad. El problema es que a nivel industrial tiene menos ventajas de las que parecería inicialmente que tiene. Hay un poco de engañifa en eso. Y desde luego no es la panacea en absoluto. ¿Lo veis? Bueno, ya que somos aragonistas ahí, no tenemos problemas de combustibles, carbón, petróleo, etcétera, pero lo que nos ha preocupado siempre es el agua, el tema del agua. Te voy a contestar con una cuestión que no es científica, que es económica. ¿Cuánto cuesta el agua del grifo en Madrid? ¿Cuánto cuesta el litro? Una milésima de euro. ¿Sabéis cuánto me han cobrado a mí por una botellita de medio litro de agua mineral en la gasolinera el otro día en la autopista? Tres o seis. Tres euros. Seis euros el litro. Seis mil veces más cara el agua embotellada en botellita de plástico que el agua del grifo. y dices, coño, es que el agua embotellada en botella de plástico es que se escucha Beethoven cuando abre la botella y luego te la bebes y sabe, bueno, sabe como un whisky de 21 años. No, es agua de un manantial cualquiera metida en una botellita transportada a lomos de camión, trasvase a lomos de camión hasta el punto de consumo y a lo mejor viene de Granada a Langerón o viene de Soria o viene de Galicia o de Somosierra. Claro, ante eso, pensar que no puede faltar agua es ridículo. Mira, si de repente faltara el agua lo primero que ocurriría es que subiría el precio porque no habría la ley de la oferta y la demanda y al subir el precio hasta que lleves entre lo que ahora cuesta y los seis mil veces más que cuesta el agua embotellada anda que no hay margen para que suba el precio y no nos falte el agua. El agua potable. ¿Habéis pensado alguna vez que en los váteres de todas vuestras casas cuando tiráis de la cisterna sale agua potable? ¿En qué país pobre se permite el lujo de tirar agua potable por los váteres? No, en los países ricos por si alguien no sabía que España era rica. Pero a mí cuando me hablan de problema del agua siempre saco lo de los váteres y lo de la botellita de plástico de la autopista porque coño a partir de ahí hablemos del agua. Agua potable ¿de dónde sale? De los ríos. ¿Y los ríos dónde salen? De la nieve y de la lluvia. En España ¿cuánta lluvia hay? Un 10% más que a principios del siglo. No llueve menos, llueve más. ¿Cuántos embalses hay? ¡Buah! Miles más de los que había a principios del siglo. ¿Nieva a las montañas? Igual que antes. Bueno, entonces... Ah, es que somos más. Y sobre todo estamos más per cápita. Sobre todo para regadíos. Ya sé que todos los duches todos los días. No ducharse porque falta el agua ser un guarro. No va... El problema del agua no va por ahí. Va por la agricultura. Que gasta agua y malgasta agua. Los cultivos a veces de regadíos se hicieron de aquella manera. Luego ya han empezado... Sí, yo he visto regar por aspersión en la mancha en pleno verano a mediodía. Que es una barbaridad como un templo. No, lo he visto. Lo puedes seguir viviendo. No, yo ya lo sé. De este tema ya he discutido mucho con los agrarios que me invitan a la conferencia. Les pongo a parir y luego me chillan. Me da igual. No importa. Lo importante es que el agua para una población como la que somos en España en España nos sobra agua. Es verdad que está mal repartida, claro. Los de Murcia quieren mucha agua para su huerta. Y dicen que nos la traigan del norte. Trasbase del Ebro o del norte, norte, lejos y tal. Vale, vale. Pero los del norte dicen muy bien pues entonces usted a cambio me da el sol. Pero es que el sol no se puede llevar por un tubo. Entonces, claro, el reparto este equitativo del que ya hablan en Murcia y en Valencia los estudiantes dicen que nada hay. Y los aragoneses ni te cuento. El agua del Ebro es para aquí. No para Murcia. A no ser que Murcia nos dé su clima que es mucho más seco, mucho más soleado y en algún sentido mejor para la huerta o para lo que sea y tal. Claro, este tipo de cosas al final ¿falta agua? No. ¿Está más repartida? Puede. ¿Hay que hacer un plan ideológico? Sí. ¿Es malo el que tenemos? Sí. ¿Quién lo hizo Aznar? ¿Pero qué meridio tiene ese plan ideológico? Fue el primero que se atrevió a hacerlo. Nadie le había echado cojones para hacer un plan ideológico hasta que lo hizo el gobierno. Y el de ahora están revisándolo. Bueno, pues que lo revisen. Hay que revisarlo. Pero no lo van a cambiar mucho. Va a seguir como está. ¿Globalmente hablando falta agua potable? Sí. En muchos países falta agua potable porque el agua salina hay una intrusión salina cuando hacen muchos acuíferos y estás cerca de la costa. el agua salada se mete por debajo por la tierra y va salinizando los acuíferos. Eso pasa mucho en Almería ahora. El campo de Dalías donde están todas esas mar de invernaderos de plástico. Ahí hay mucho pozo. Los pozos están llenándose de agua salada y ahora cada vez el agua sale más salobre. Es un grave problema de futuro. Para eso falta agua. Para beber nunca faltará agua. En todo caso porque el agua para beber está en el mar. La coges, la desalas y te la bebes. Y está estupenda. Dices que sale muy caro. Sí. Te sale un euro el metro cúbico. Para regar, muy caro. Para beber, estupendo. La misma que la del glifo. Bueno, un euro y medio hasta ahora. La desalada. Las buenas desaladoras modernas te producen agua potable perfectamente bebible. Yo la he probado. En Canarias la mitad del agua potable es desalada y es perfectamente potable. Vamos, quizás sepa un poquito yo que sé, pero el agua de Valencia y de Barcelona es asquerosa y no es desalada. Es agua medio salobre. La de Barcelona es inaguantable comparada con la que hay en Madrid. O sea que no, no hay problema de agua. Habiendo agua salada en el mar que podemos desalar requiere energía. Bueno, vale. Pero que todo requiere energía. La comida también. Las desaladoras entonces es partidario. Extraordinarias. Es lo mejor que hemos inventado. Es caro. Es caro. Era caro. Ahora ya no es tan caro. Es caro de instalar. Pero es muy rentable. Ojo. Pero para tomarla in situ en la costa. Si tú quieres llevar agua de salada a Madrid desde Valencia tienes que elevarla de cota bombeo gasto eléctrico tuberías el precio ya sube. Pero si es para consumirla en la zona próxima perfecto lo mejor que hay. En zonas costeras áridas la mejor solución en el mundo entero es la desaladora. De hecho todos los países árabes tienen desaladoras por un tubo. El agua del mar cuando se evapora ¿en qué se convierte? En agua destilada sin sal. Luego aumenta la salinidad del mar. ¿Cuánta agua del Mediterráneo se evapora en verano? Te lo puedo decir yo. El 10% de todo el Mediterráneo en verano. ¿Cuánta agua dulce le quitas y por tanto aumentas la salinidad al desalar con 10 desaladoras gordas como la de Torrevieja? El 0,0001% del Mediterráneo. Con lo cual lo de la salmuera es una tontería como un piano. Es que el agua del mar es salada. En los mares cálidos es más salada que en los mares fríos porque en los mares cálidos en verano se evapora más el agua y por tanto le quitas agua dulce y aumenta la salinidad o vale. Ya está, pero es un proceso natural. Y los peces vamos, anda que no están acostumbrados al agua salada y a diferentes tipos de salinidad de todo tipo. De hecho, los peces prefieren agua calentita y muy salada. La inmensa mayoría y mucha más biodiversidad. Y hablando de peces no sé si tú estás entendido o puesto pero como sabes de todo yo creo que sí. No, no. El tema de la piscicultura todo esto nuevo que están haciendo los problemas de la pesca. Los humanos éramos antes cazadores y recolectores. ¿No? Sí. Andábamos por ahí por el monte y recolectábamos una plantita que nos parecía comestible y si no era comestible nos moríamos. Y entonces nuestros hijos ya saben que esa plantita no había que cogerla y cogían otra. Y cazadores pues cazábamos lo que podíamos. Y un buen día inventamos la ganadería. Coño, es mucho más fácil tener al conejo en tu redil que no ir a cazar conejos. Mucho más fácil. Inventamos la agricultura. Mucho más fácil tener las lechugas en casa que no ir por ahí buscando lechugas o acederas o cualquier cosa que sirva para hacer una ensalada. ¿Y con los peces? Todavía vamos a la caza de los peces y lo llamamos pesca. ¿No podemos cultivar los peces igual que cultivamos los borregos y las vacas y los conejos? Igual que cultivamos las lechugas y las... ¿Podemos cultivar los peces? Sí. Sabemos hacerlo. ¡Uh! Muy bien. Ya hay unas experiencias maravillosas en España. Hay dos sitios emblemáticos. Bueno, tres pero dos geniales. Uno en Castellón Torre de la Sal y otro en los esteros de Cádiz. Y hay un tercero en Vigo pero de otra manera. Pero también no es muy interesante. Porque eso ya más se dedican a los mariscos y a los bivalvos y tal. La piscifactoría es el invento del siglo. Eso es la agricultura o la ganadería del mar. Y nos ahorraremos mezquilmar los mares y cargarnos la mayor parte de las especies amenazadas que hay en el mar por un exceso de sobrepesca. Y además, bueno, lo siento por Piscanova porque tendrá que vender su buque factorías pero yo prefiero que la pesca venga... Luego te voy a decir algo así. No es que los rodaballos no saben igual. O los... Bueno, eso Bárcenas nos lo puede decir. Pues te voy a decir una cosa. Yo he visto crecer doradas en Castellón en pleno mar en unas gigantescas redes donde las rodadas se alcanzaban a este tamaño en el mar. No, en una granjita. En la granjita cultivaban los alevines y les dan fitoplancton, les dan antibióticos, todo lo que hace falta para que el bicho no se muera y para que esté estupendo y rozagante. Y luego que crezca en el mar, mar, con fitoplancton natural, con corrientes, con no sé qué, tal y cual. Y yo he pescado una de esas doradas y me supo de maravilla. Entonces, claro, puedes ponerte... No es que como las gallinas de corral antiguas que picaban toda la mierda que había por ahí, tal y cual. No hay nada comparado con los pollos de ahora. Pues bueno, pero el pollo ahora está tirado de precio y aquella gallina o aquellos pollos eran muy caros. Y además tenías infecciones por un tubo. Yo por eso siempre que dicen es que ahora no sé cómo come como antes, claro que no, es que antes no se comía lo primero. Comía los ricos. Los ricos, nada más. Entonces, pues así está. Si no tenéis ninguna pregunta más... Manuel, yo le quería hacer una pregunta. Estamos en el Café Gijón, que ya sabe que es un templo, el templo de la palabra, en las tertulias. Entonces, puedo asegurarle que algo que al día mucho las tertulias son las irreverencias. Y yo quiero hacerle una pregunta irreverente si le parece bien esta noche. Y se la quiero hacer porque le he dicho que este es un templo, pero es un templo pagán. Y sobre ahí va el tema. Le explico. Nos ha ido demostrando a lo largo de toda la noche que tiene usted una humanidad que se le desborda por todos los sitios. Así que le felicito y muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted es un hombre de la ciencia? ¿Qué nos dice de Dios? La respuesta es muy sencilla. No sé. Mire, la humanidad se alcanza con la edad. Yo cumplo dentro de unos meses de 70 años. Con los nietos, tengo 8. Y con la curiosidad que no he perdido todavía mientras el cerebro me respete. Respecto a la religión, yo me crié como casi todos supongo en un ambiente católico. Me bautizaron, hice la primera comunión como todo el mundo y después dejé de creer en eso. De hecho, no creo en nada. Creer por fe. No, me digas, no, pero ¿cómo no vas a creer en la buena gente? Claro, aquí estamos rodeados de buena gente. Me refiero a creer de creencia, de dogmas y tal. Pero no, no me parece mal que la gente cree. Mi madre creía en Dios y se murió creyendo en Dios pensando que iba al cielo a ver a mi padre que se había muerto mucho antes y mi madre era la persona que más he querido en mi vida con toda seguridad. Y yo iba a meterme con mi madre cada cual que crea lo que quiera. Yo no tengo ningún problema mientras a mí no me obliguen y mientras no me corten la cabeza por no creer o por creer o mientras no me hagan como el ayatolá este que lanza una fatua sobre un tío que escribe una cosa que no le gusta y tal. Dios y la ciencia no tienen nada que ver el uno con el otro. Dios es una creencia perfectamente libre y además muy generalizada en la humanidad y la ciencia es simplemente nuestra capacidad de raciocino para entender las cosas hasta donde llegamos. Entonces, son terrenos diferentes. Son terrenos diferentes. Luego, a partir de la creencia en Dios uno puede elaborar una moral religiosa puede elaborar una serie de dogmas y de normas de convivencia y tal que puedes perfectamente desarrollar sin creer en Dios de manera muy parecida. Lo que yo he dicho antes de la humanidad de la hambre y de la solidaridad y tal cual puede ser tomado perfectamente como caridad cristiana. Pues no me ofende. Me parece perfecto. En eso lo comparto plenamente con aquellos que creen en eso mismo desde una óptica religiosa. La mía no es religiosa. Pero estamos de acuerdo. Seguro. Al cien por cien. Pero no son debates contrapuestos. No hay un combate Dios-ciencia. A veces lo ha habido en el pasado cuando la religión como la ciencia demostraba cosas que la religión había dicho que eran sagradas pues claro había en fin Galileo y otras cuestiones. Pero hoy yo creo que al menos las religiones más evolucionadas las cristianas y sobre todo la católica que es bastante evolucionada en ese sentido hay cada vez menos. Hay debate en algunos puntos concretos si el embrión es persona humana o no y por tanto tiene alma o no tiene alma y tal. Yo como el alma no sé lo que es pues tampoco discuto. Pero no son debates religión-ciencia. No existe ese debate. La ciencia tiene un camino muy concreto que es lo que la racionalidad llega a alcanzar a comprender hasta donde puede y la religión de un dogma fijo prefijado en el que uno cree o no. Y si uno cree es coherente con esa creencia y si uno no cree pues a mí no me molesta que los demás crean. Mientras a mí no me obliguen tampoco yo los voy a obligar a no creer. O sea, mientras nos dejemos mutuamente en paz y además seamos amigos y nos queramos mucho como yo a mi madre pues no tengo el más mínimo problema al respecto. Y me da igual además la religión católica que la maometana que la hindú o que el sinto japonés que me parece admirable porque los dioses para ellos son los elementos naturales del paisaje. El sinto es una religión muy interesante es una región muy naturalista. En Japón yo estoy en Japón varias veces y me deja muy asombrado. Naturalmente yo no me creo que la montaña sea un espíritu beneficioso pero en fin la montaña del pueblecito para ellos es un dios. La última pregunta me la dejaba aquí Petón y dice luego lo veo todo en internet cuando colguéis en Youtube y ya está. No sé si nos puede contestar pero sí voy a preguntar ¿qué pasará con Venecia? Me ha dicho Petón que te pregunte. De final. Venecia está como Nuevo Orleans son ciudades mal pensadas y mal construidas. Jamás debió haber una ciudad donde está Nuevo Orleans jamás debió haber una ciudad donde está Venecia jamás. Construir en unos arenales que sobresalen unos pocos metros de una laguna es una barbaridad pero no por el cambio climático Persez Nuevo Orleans sabéis muy bien que era un fuerte que había allí de los franceses luego los indios les atacaron el fuerte lo hicieron más fuerte y tal y entonces acabaron allí como hacía el terreno aquel era un terreno periódicamente inundado por las crecidas del Mississippi que desemboca allí y al lado hay un lago enorme el lago Pontchartrain Pontchartrain pues entre medias en una lengua de tierra que está un poquito más alta unos tres metros pero cuando el Mississippi se desbordaba que era cada X años aquella tierra era llenada de aluviones que luego se permitían cultivar con una tierra súper fértil como pasaba en el Nilo antiguamente con las crecidas del Nilo y entonces allí empezaron a cultivar y al lado pusieron casitas y ahí fue creciendo una ciudad que primero fue española luego fue francesa luego volvió a ser española luego volvió a ser americana y empezó a crecer una ciudad gigantesca en un sitio horroroso claro conforme crecía la ciudad iban ganando terreno a la laguna ¿cómo? poniendo un dique y lo pusieron hace dos siglos nunca lo han tocado y en los años 50 un joven ingeniero de la politécnica francés fue para allá hizo su tesis doctoral sobre los diques de Nuevo Orleans diciendo esto es una catástrofe como venga una tormenta tropical o un ciclón esto va a ser la de Dios es Cristo que follón esto es un desastre ¿sabéis cómo se llamaba ese joven ingeniero francés? Jacques Chirac que luego fue presidente de la república francesa bueno cuando vino el Catrina pasó lo que pasó los diques se fueron a la porra pero lo había dicho Chirac 50 años antes y Chirac ha reeditado su libro ya después de haber sido presidente y lo presentó en Nuevo Orleans después del Catrina con lo cual se ha forrado porque ha vendido muchísimos ejemplares de ese libro que es un libro antiguo y tal pero tiene gracia porque claro con Venecia pasa lo mismo exactamente lo mismo está mal colocada la ciudad entonces el Mediterráneo está bajando o subiendo de nivel no está bajando de nivel la tierra como el delta del Ebro el delta del Ebro nació porque eran los aluviones que arrastraba el Ebro y al llegar al mar se quedaban ahí como el delta del Ródano o el delta del Po pero desde que está con presa tras presa el Ebro el Ebro ya no corre no existe el río existe presa tras presa una detrás de otra entonces ya al no haber aporte de aluviones el pobre delta se va hundiendo y entonces ahora son arrozales y dentro de 30 años no habrá delta habrá mediterráneo piscifractoría mira sí señor muy benesteros pondremos diques y tal Venecia lo mismo Venecia está condenada a ir hundiéndose lo que pasa es que ahora están haciendo hay ideas muy locas igual que enderezaron y impidieron que siguiera inclinándose la torre de Pisa de una serie de inyecciones por debajo de hormigón y de no sé qué y están haciéndolo en más sitios en México México capital sabéis que se hunde pero se hunde 10 centímetros un centímetro o dos por año o sea es una barbaridad hay iglesias en México que yo he visitado hace muy poco que están como medio metro por debajo además por una estamos un día que por otro y vas ahí y te estás cayendo hacia un lado una cosa que da miedo y está hundiéndose era una laguna y está hundiéndose y están inyectando por debajo de la catedral de México lo mismo que han hecho los mismos italianos que hicieron lo de Pisa y algo están planteando también para Venecia para la parte más emblemática la plaza San Marcos algunas zonas de la zona central y tal bueno la tecnología puede detener un proceso que es natural el nivel del mar el Mediterráneo no está subiendo en esa zona está bajando el Adriático en otras zonas al sur de Sicilia está subiendo mucho al sur de los Baleares está bajando y entre Baleares y la península ni sube ni baja esto en los últimos 30 años según los satélites o sea que globalmente hablando el Mediterráneo está subiendo unos 3 milímetros por año pero claro luego hay sitios donde sube mucho y hay sitios donde baja o sea que claro los mares tienen bollos y hundimientos y los océanos de cientos de metros el océano pacífico tiene hundimientos de cientos de metros en el centro por razones de gravitatorias si debajo hay roca muy densa la atracción gravitatoria es muy alta sobre el mar que si hay rocas que tienen poca densidad porque entonces el mar sube un barco que va navegando no se entera porque esto es en cientos de millas por tanto el barco va por la superficie del mar creyendo que va en horizontal pero midiendo con un satélite la altitud hay hasta 100 metros de diferencia claro ¿qué nivel del mar subido es el que miden los satélites? dice no una media estadística un índice un proxy que se llama en inglés proxy que es un dato aproximado y tal dice mire usted eso y nada es lo mismo Venecia está condenada salvo que la tecnología salve lo salvable ¿cuánto? pues hay toda clase de estudios hay quien dice que 50 años hay quien dice que 20 y hay quien dice que 200 yo me quedo con 50 ahora si inyectan por debajo hormigón debajo de la plaza de San Marcos debajo de no se donde con un poco de suerte eso se salvará durante por lo menos varias generaciones a nosotros nos aguanta si yo creo que en esto del cambio climático para cuando podamos verificar lo que dicen algunos todos calvo como el que dijo de los cinco no los que ya estamos los que no lo estáis en Berlín a primeros de año de siglo perdón del anterior pero dijeron también que se iba a deshacer Berlín por las heces de los caballos oye Colón salió de un puerto llamado Palos de la frontera ¿dónde está Palos ahora? varios kilómetros tierra adentro ¿qué ha hecho? ¿que ha bajado el mar? no, ha subido la tierra ¿por qué? porque hay una elevación eustática de toda la placa sur de la península ibérica de tal manera que la placa africana está chocando contra la placa europea metiéndose por debajo se llama subducción en medio está el mar de Alborán y la placa europea está levantándose por el sur de España y eso provoca mucha sismicidad por la zona de Granada y toda esa zona pero está levantándose ¿cuánto? un metro por siglo si el nivel del mar sube 30 centímetros quiere decir que en realidad ahí bajará 70 centímetros un metro menos 30 por tanto en la costa del sol dentro de un siglo el mar estará 70 centímetros más abajo no más arriba suponiendo que suba el nivel del mar 30 centímetros que ya es mucho suponer porque eso es un dato de un modelo matemático que como os he dicho antes me creo poco o sea que claro estas cosas hay que tenerse en cuenta porque la geología sigue funcionando es muy complicado como veis el tema pues si no mandáis nada más que se dice muchas gracias y muchas gracias muchas gracias dejadme que diga que ha sido un absoluto placer creo que se me ha notado un absoluto placer ya todo